Soy más pobre que una rata Pero me siento feliz Desde el día en que nací La vida me ha sido grata No envidio al que tiene plata Ni me marean los millones Con algunos patacones, rancho, guitarra y caballo Soy más feliz que un zapallo Nacido entre los melones ¡Sapuquei dice! ¡Sí señor! Y vamos para la granja San Antonio ¿Qué opina hermano Marquitos Capeo? Soná acordeón campiriño y remontame al ayer A los tiempos de mi infancia, de mi florida niñez En la granja San Antonio, horas felices pasé Junto a aquella novia lejana que siempre recordaré Los años y la distancia de mi pago me alejó Pero yo nunca me olvido de aquel mi primer amor La calle ancha se poblaba de canto al atardecer Y en dos hileras lloraba, para vos, mi chamamé Zapu, zapu, zapu A ver queriendo para toda la gente linda, Ché de Villa Retiro que ha venido, también La gente Villa Salais, y teniente Villa Salais Con el amigo Diego López Leito Álvarez, que es por ahí, también Che Sí señor, chamameseando Encaballeriza la querencia, sí señor, somos los Tres Reyes Muy buenas tardes ¿Alguien sabe bailar la Jota Cordobesa? Marquitos Carpio, a ver A ver una parejita que sepa bailar la Jota Cordobesa, o dos A ver Marquitos Carpio, cómo suena esa introducción Sí señor, bien balseadita, sí Viniendo de Buenos Aires, pasando por Tucumán A ver quien la sabe, dice Viniendo de Buenos Aires, sí señor, pasando por Tucumán Yo he de bailar esta Jota, en el barrio de La Broja Si por pobre me despreciar, busque a un rico y casese Si el rico no le da nada, busquelo al pobre otra vez Bien balseadito, ahí va Y aquí se acaba la Jota, aquí se acaba el bailar Aquí se acaba los gustos del pasado carnaval Se va la segundita nomás Bailecito en el campo papá Hay una moza en la rueda Que a mí me tiene penado Y a ver quien la sabe, dice Hay una moza en la rueda Ella se hace la que no oye Cuando yo le estoy cantando Cuando subas al Saloma Y sientas un aire frío No le eches la culpa al viento Sino a los suspiros míos Así, así Balseadito, ahí va Como se bailan los pavos de San Francisco El Chañal Aquí se acaba la Jota Aquí se acaba el bailar Aquí se acaban los gustos del pasado carnaval ¡Qué linda danza la Jota cordobesa! Che, qué lindo, qué lindo Muchísimas gracias David